Un fisquite de matemáticas, segunda temporada. Como el número pi, por ejemplo. ¿Perdona? El número E tiene unas características tan o más importantes que las del número pi. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el número E se caracteriza por tener infinitos decimales que además carecen de orden. Es un número irracional, es decir, no se puede expresar como cociente de dos números enteros. Y además es trascendente. Esto lo demostró Charles Hermit de 1873 y significa que no es solución de ninguna casona hebraica con coeficientes racionales. Seguramente todos nosotros definiríamos el número E como la base de los logaritmos neperianos. Sin embargo, hoy vamos a profundizar un poco más en él. Para ello vamos a tomarnos de un ejemplo basado en un caso real. Esta mañana le hemos ido al banco a invertir un capital de un euro. El director del banco al hacer tan poco dinero nos ha dicho, bueno, este banco les va a proporcionar un interés del 100% anual. Y para facilitar y hacer más rápida la gestión, ustedes invertirán el dinero ahora, es decir, una vez al año. Y al año que viene cuando vengan tendrán dos euros. Pero nosotros que somos matemáticas, o estamos en proceso de serlo, empezamos a pensar si no había alguna otra manera de con el mismo capital sacarle más partido a la situación. Y buscando información nos dimos cuenta de que Jacobo Bernoulli, que era un matemático y científico muy importante, también estaba estudiando en su día el problema de invertir dinero. Y se dio cuenta que si en vez de hacer esta inversión una vez al año lo hiciésemos de dos veces, con el interés repartido entre 50 y 50%, los intereses aumentarían ya que es 1,50 y 2,25 al final de año. Me está gustando esto más, ¿eh, Sandra? Pero aún hay más. Si hiciésemos la inversión cuatro veces al año, la sufre aumentaría hasta casi 2,45. Vale, pues ya está. Vamos a invertir en periodos de tiempo muy cortos y al final de año seremos ricas. No, porque no es que este número crezca de forma arbitraria ni desbocada. Sí es cierto que si vamos disminuyendo cada vez más los plazos, el número sigue aumentando, pero si lo pudiésemos hacer imaginariamente una vez a cada instante, la asociación tendría hasta el número E. Vamos a ver ahora quién fue el primero en utilizar la anotación del número E. En 1727, Leonard Euler empleó por primera vez esta anotación en su teoría de los logaritmos. Más adelante, en 1748, Euler llegó a descubrir 23 cifras de este número decimal, utilizando esta serie infinita. Como pueden observar, cuantos más sumandos agreguemos a esta serie, más nos aproximaremos a dicho número. Ahora que ya hemos definido de dos maneras distintas el número E, vamos a ver algunas aplicaciones de la vida diaria donde aunque no nos demos cuenta, el número E está presente. Por ejemplo, los tendidos eléctricos tienen una forma catenaria y es la misma curva que se forman las telas de araña. Esa curva viene dada por esta ecuación donde, como pueden ver, está presente el número E. En estadística, el número E también aparece en la famosa curva de la campana de Gauss, la cual se ajusta a todas las poblaciones suficientemente grandes. Además, el número E también sirve para calcular aproximadamente la antigüedad de un fósil, ya que todo ser vivo tiene una cantidad de carbono 14 constante. Al morir, esta cantidad va disminuyendo lentamente y esa desintegración se mide por la siguiente ecuación, donde Q es la cantidad de carbono 14 del fósil, Q sub 0 es la cantidad de carbono 14 constante de cualquier ser vivo y T es el tiempo transcurrido. Asimismo, en préstamos e inversiones siempre se utiliza esta fórmula, la cual, como pueden ver, está presente el número E y es capaz de calcular el interés continuo, que fue lo que explicó Sandra anteriormente. Además, en un campo tan curioso como la biología, el número E está presente en el crecimiento exponencial de algunas poblaciones, como las bacterias, donde no hay ningún otro factor que delimite el crecimiento. Para calcular la cantidad de individuos de una población P, nada más debemos conocer la población inicial P sub 0 y T, que es el tiempo. Elena, ¿a quién no sabes qué es lo primero que le dice un policía al médico forense cuando llega a la hacienda de un asesinato? Pues supongo que le preguntaría sobre la hora estimada de la muerte, ¿no? ¿Y a quién no sabes que en eso también está presente el número E? ¿En serio? Supongamos que nos encontramos en la hacienda de un crimen y queremos calcular la hora estimada de la muerte. Para ello, solo debemos recurrir dos veces a la ley del enfriamiento de Newton, que viene dada por la siguiente ecuación. Debemos hacer cuatro cosas, medir la temperatura del lugar, la temperatura del muerto dos veces, con una diferencia de una hora, y haber asistido a este fiquito para así conocer un poco mejor el número E. La primera vez que sustituimos en esta ecuación, debemos calcular la constante K, poniendo un tiempo de una hora, T mayúscula la temperatura del lugar, U la temperatura final de la persona, pasada la hora, y U sub 0 la temperatura inicial, es decir, antes de la hora. La siguiente ecuación, ya con esta constante K, queremos despejar el tiempo, con la temperatura del lugar, T mayúscula, U sub 0 la temperatura inicial de la persona, es decir, justo al morir, y U es la temperatura, justo al morir de la persona, perdón, y U sub 0 la temperatura inicial antes de morir, que oscila entre los 37 grados, que es la temperatura de una persona normal. Vamos a contarles ahora una de las aplicaciones más bonitas que tiene el número E, ¿Cómo encontrar el amor de tu vida? El primero en investigar acerca de esta temática fue Martin Gatner, quien en 1960 publicó un artículo en una revista de ámbito científico. Él lo bautizó como el dilema de la secretaria, debido a que en un principio, su objetivo era encontrar el mejor aspirante para un puesto de trabajo. Sin embargo, Sandra y yo hemos decidido trasladarla al ámbito amoroso. Para poder explicárselo necesitaremos la ayuda de nuestros compañeros, así que es para mí todo un honor recibir en el escenario a Ana, Víctor, Joni, Emilio, Rubén, Raúl, y Diego. ¿Empiezo yo, Elena? Como pueden observar, Ana es una chica muy guapa, lista y simpática, así que no es de extrañar que tenga detrás de ella a estos seis guapos aspirantes. Pero, ¿por cuál debe decidirse? Y lo más importante, ¿serán las matemáticas capaces de decirle qué decisión debe tomar? Veremos que sí. Lo primero que debería hacer Ana es puntuar a cada uno de sus chicos del 0 al 100. No obstante, como es obvio que todos nuestros chicos se merecen un 100, vamos a darle esta puntuación de forma aleatoria. Así que Ana, por favor, cuando quiera. Ana entrevistaría a Víctor y su puntuación sería de un 71. 71. Felicidades, Víctor. Seguidamente, Ana entrevistaría a Joni, el cual obtiene una puntuación de... Uy, 23. Ahora Ana debe eliminar a sus dos primeros candidatos, independientemente de la nota que hayan tenido. Así que, Víctor y Joni, muchas gracias por su participación. Seguimos con las entrevistas. Ahora Ana debe escoger al primer candidato que supere la nota máxima que han tenido las dos personas que han sido desechadas. Es decir, en este caso, 71. Así que, Ana, por favor, puedas entrevistar a Emilio, el cual consigue una puntuación de... 58. Lo sentimos, Emilio. Tampoco lo supera. Gracias por participar. Reanudamos las entrevistas. Ahora con Rubén, el cual alcanza una puntuación de... 92. Felicidades, Rubén. Eres el elegido. Espero que disfruten de su amor, chicos. Vale. Cabe destacar que en caso de que ninguno de los participantes hubiese superado la puntuación de los dos primeros, Ana debería haberse quedado con el último de sus pretendientes. A líneas generales, esto es un método que nos permite ahorrarnos muchas entrevistas. Pongamos el supuesto de que en vez de seis, hubiesen sido 6.000 aspirantes a una entrevista de trabajo. Deberíamos haber entrevistado en primer lugar a los 2.200 primeros y eliminarlos independientemente de su nota. A partir de ahora, empezaremos a hacer las entrevistas y elegiremos al candidato que supere la nota máxima de esos 2.200. Supongamos que esa persona aparece en el puesto 2.500. Nos estamos ahorrando 3.500 entrevistas. Aunque a priori pueda parecer un método un poco al azar, lo cierto es que tiene una probabilidad de al menos un 36,7% de éxito. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con las matemáticas? Y sobre todo, ¿dónde aparece aquí el número E? Pues muy sencillo. La regla para saber cuántos candidatos debemos desestimar en primer lugar viene dada por la siguiente ecuación. Donde lo único que debemos hacer es dividir el número de candidatos totales entre el número E y escoger la parte entera. En el ejemplo anterior seríamos 6 entre el número E, lo cual da 2 y pico. Pues por eso hemos eliminado en primer lugar a dos de los candidatos. Bueno, con esto acabamos nuestro fiscito. Queríamos darles las gracias a todos por su atención y muchas gracias a ti también por hacer que esto sea posible. Esperamos que hayan disfrutado y sobre todo que hayan comprendido que las matemáticas no son solo una herramienta para resolver complicados algoritmos, sino que también puede ser la manera perfecta de encontrar la felicidad. Gracias.